Mírame en los ojos y me doy la vuelta Ya sé lo que tú vas a hacer conmigo Ay, como ay, ay, ay Hasta el amanecer Como ay, ay, ay ¿Qué me dices? Dices Ciéname en la puerta y dame ese amor, lo sé Ciéname en la puerta, los dos hasta el amanecer Ciéname en la puerta, ahora tú me vas a conocer Tú un ángel o una mala mujer Quiero verte te tirar la camiseta Que no te puedas controlarte Como ay, como ay, ay, ay Hasta el amanecer Como ay, ay, ay ¿Qué me dices? Dices Ciéname en la puerta y dame ese amor, lo sé Ciéname en la puerta, los dos hasta el amanecer Ciéname en la puerta, ahora tú me vas a conocer Tú un ángel o una mala mujer Y cuando me tocas Me tocas el alma Es el mejor sentir Sentí sentimiento Y cuando me tocas Yo toco el cielo Es el mejor sentir Sentí sentimiento Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ciéname en la puerta y dame ese amor, lo sé Ciéname en la puerta Ay, ay, ay Ciéname en la puerta Y dame ese amor, lo sé Ciéname en la puerta Ay, ay, ay Ciéname en la puerta Gracias por ver el video.